Ha llegado el momento de presentarles la fotografía del recuerdo y Ricardo Cañas, quien es encargado del Museo de la Ciudad, nos habla de esta imagen que ustedes están viendo en pantalla. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Saludándolos en esta bonita mañana de miércoles. Y bueno, tenemos una fotografía del siglo XIX aquí en Veracruz. Una imagen muy extraña que la gente dirá, bueno, ¿y eso dónde es? Bueno, pues se trata del famoso muelle inglés. Este muelle metálico construido en el último tercio del siglo XIX, bueno, ayudó principalmente a la descarga portuaria en la ciudad de Veracruz. Recordemos que no había un puerto exactamente, sino únicamente un muellecito pegadito a la puerta del mar. Y bueno, este ha hecho con capital que se trajo desde Inglaterra, de ahí el nombre de Muelle Inglés. Estaba aproximadamente donde hoy se encuentra la terminal del ferrocarril, un poquito más hacia el mar, como podemos ver, a la altura de la hoy calle de Montesinos. De ahí de que justamente en Montesinos y Morelos hubo una cantina muy famosa que se llamaba el Muelle Inglés. Y podemos observar a la derecha, ahí se ve perfectamente bien, la fortaleza de San Juan de Lúa, que era el verdadero puerto en aquellos tiempos. Los barcos anclados o amarrados en el muro de las argollas de San Juan de Lúa. Y podemos distinguir sus dos torres. A la izquierda, la Torre del Faro, con su pequeñito faro por ahí, y a la derecha, la Torre del Caballero Alto. E inclusive, un poco a la izquierda de San Juan de Lúa, se puede distinguir de los primeros intentos de la construcción del puerto de Veracruz, precisamente un muro o un rompeolas dique, que podía detener el avance de las olas hacia la rada de Veracruz, para que se pudieran proteger los barcos. La fotografía data aproximadamente de 1890. Ya podemos observar barcos de vapor metálicos, en una era ya prácticamente que está la antesala del siglo XX y la modernidad que se trajo precisamente para la construcción del puerto de Veracruz. Ricardo, muchísimas gracias por la explicación de esta increíble imagen de Veracruz Antigua. Estamos al pendiente. Que tengas excelente día.